El versículo 4 del Salmo 103 dice así Mi libro de la muerte me llenó de amor y de ternura Versión traducción en lenguaje actual Les saluda su hermana en Cristo Dayanara Rubio Iniciando esta programación Una programación especialmente para la mujer Un oasis en el desierto ¿Qué le parece? Nos vamos directamente a la escritura de este día Y vamos a leer en el libro de Salmos El Salmo 103 Versículos del 1 al 5 Que dice así Alaba alma mía al Señor Alaba todo mi ser su santo nombre Alaba alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Él perdona todos tus pecados Y sana todas tus dolencias Él rescata tu vida del sepulcro Y te cubre de amor y compasión Él colma de bienes tu vida Y te rejuvenece Como las águilas Acabamos de leer La nueva versión internacional De este hermoso Salmo El Salmo 103 El tema de este día Líbralos De la muerte El día de ayer Cuando Grababa El audio De este De este mensaje Precisamente Reflexionaba sobre Sobre ese espíritu De suicidio Que anda rondando Tanto A nuestra juventud Y no solamente A nuestra juventud Podríamos decir Que es el espíritu De suicidio Que anda ahorita Este Haciendo estragos Tratando de De hacer que Aquellas personas Que de pronto Tienen Detallitos Problemas Situaciones difíciles Sientan que Su mejor salida Que la única salida Que tienen A la cantidad Tan enorme De problemas O quizás A pequeños Problemitas Que los han hecho Tan grandes Y sientan que Al tener Una sola Salida A su situación Piensan Que esa salida Es la muerte Con Lo que pasamos Durante estos años Pasados Con lo de la pandemia Se desató Precisamente Una Ola de De desesperanza Jóvenes Que vivían Una vida Normal Jóvenes Activos En sus Escuelas De pronto Se encierran Este No solamente En cuanto a lo físico Que era el encierro Que se nos estaban Mandando A que tuviéramos El no salir De nuestras casas Sino que también Se encierran En su mundo En un mundo Que poco a poco Se fue haciendo Como impenetrable Impenetrable ¿Para qué? Para nosotros Los padres Jóvenes que de pronto Comienzan a encerrarse En sus recámaras Pero no solamente Se encierran En sus recámaras Sino que Se encierran En una Situación Emocional Que para nosotros De padres Era muy difícil El de pronto Este Se está haciendo Muy difícil El que nosotros Podamos entrar A esa intimidad ¿Por qué? Porque Porque ya se han encerrado En ese mundo Que están Aquí tenemos Al Rey David Al Rey David Hablando Este De alabar al Señor Es un salmo Que nos invita A Alabar al Señor Por las Maravillas Que ha hecho En nuestra vida ¿Quién era David? A David lo conocemos Como aquel jovencito Que derrotó A Goliat Pero también Lo conocemos Como esa persona Que en algún momento De su vida Le falló al Señor Pero también Le conocemos Como esa persona Que escribió Estos salmos Tan maravillosos Si nosotros Nos ponemos A pensar En aquel jovencito Que derrota a Goliat Podríamos decir Este Pues lo tenía todo Tenía la confianza Plena en el Señor Tenía el espaldo Del Señor Tenía Esa confianza De poder Hacer Lo que para los demás Era imposible hacer Un jovencito Este sin experiencia En cuanto a peleas Sin experiencia En cuanto a Batallas De pronto Llama la atención Del Rey ¿Por qué? Por su valentía Cuando pensamos En este jovencito Lleno de valor No nos imaginamos Que en algún momento También Llegó A sufrir Por la persecución Que tuvo Este Y también Porque en algún momento De su vida Perdió A su hijo Recién nacido Quizás algunas personas No sabían De que David El Rey David Perdió a un hijo Que recién le había nacido Esa es otra historia aparte Sin embargo Cuando nosotros Nos ponemos A analizar Una vida Tan maravillosa De juventud Y de pronto Ver las diferentes etapas De una persona Hasta el nivel En donde llega De sentirse Quizás Este acosado Perseguido Por su propio hijo Podríamos decir Una persona Que posiblemente La depresión El dolor La podría haber Llevado también A pensar En que la única salida Que tenían Era acabar Con su vida Y quizás hubieran dicho Este Yo preferiría La muerte En este caso Pero cuando leemos Este salmo Que es el mismo Rey David Que nos dice Bendice al Señor Y no olvides Ninguno De los beneficios Ninguna De las bendiciones Que el Señor Te ha dado Hay una frasecita Por ahí Muy común Entre las personas Que dice Cuenta tus bendiciones Cuando nosotros Nos ponemos a contar Las bendiciones Que el Señor Nos ha dado Las cantidad De cosas Que tenemos Que en muchas ocasiones Ni siquiera necesitamos Pero han sido regalos De parte del Señor Cuando nos ponemos A analizar Que otras personas Están en situaciones Más difíciles Y nosotros estamos En una situación Mucho más fácil Es muy difícil Que nosotros Pensemos En lo que nos falta Sin darle gracias Al Señor Por lo que tenemos Aquí tenemos Al Rey David Que si el Rey David Se hubiera puesto A pensar En el hijo Que se le murió Y decir Como el Señor Se lleva a un inocente Por qué no se va En contra mía Si soy yo El que El que he pecado El que he hecho La maldad Si soy yo Ese por qué se va Contra un inocente Si fui yo El que merecía El castigo Y pensando De esa forma Quizás Una persona Como usted Y como yo Podríamos Hundirnos En la depresión El Señor El Señor Viene Y le quita David A un recién nacido A un niño Inocente Nosotros que estamos Acostumbrados A decir Por qué el Señor Se lleva a los inocentes La verdad Es que No nos damos cuenta De que cuando el Señor Se lleva a un niño Recién nacido No le está haciendo pasar Por cada una De las situaciones Difíciles Que tiene este mundo Por cada una De las dificultades Que de pronto Nos enfrentamos A lo largo De nuestra vida La tristeza La depresión Tantas cosas Que vienen En el paquete De la vida Y estos niños Que recién nacieron No nacieron Para sufrir En el mundo Nacieron Para una felicidad Eterna Nacen Para convertirse Inmediatamente En pueblo del Señor Para ser parte De los ángeles Que alaban al Señor No tienen que sufrir Cada una de las cosas Que vienen en el mundo Sino que inmediatamente Se van al cielo ¿Y qué es el cielo? Pues es la felicidad Eterna Entonces prácticamente Pero si nosotros Nos ponemos a pensar Y analizar Y decir ¿Por qué se lleva Un inocente? ¿Por qué pasa esto? Nos hundimos En la depresión Nos hundimos En el dolor Y buscamos salidas Fáciles Fáciles Que también Se requiere De valentía Valentía Para acabar Con la vida Aquí el Salmista Nos habla Precisamente De contar Las bendiciones Del Señor De Denumerar Las veces En las que hemos fallado Y el Señor Nos ha perdonado Y luego dice Él es el que rescata Tu vida del sepulcro Tu vida de la muerte ¿Cuál era el tema? Libra los de la muerte Es normal Que en el mundo En el que vivimos Tan consumista Tan egoísta Lleno de vanagloria Con la publicidad Este Llenando Nuestros canales De televisión Con comerciales En donde la gente Tiene Tiene que lucirse Tiene que comprar Ciertas cosas Para tener quizás Algún estatus Para sobresalir De los demás Si no tenemos Esta marca Pues entonces Como que no somos Igual a los demás Jovencitos Que están viviendo En una situación Que Que a veces Nosotros Como adultos En vez de entender Acusamos Juzgamos Señalamos Y castigamos Porque se nos hace Más fácil Señalar Que comprender Que entender Que ponernos En el lugar De ellos Y analizar Que es lo que Les está pasando Porque están Actuando así Que es lo que Están Que es lo que Está pasando En su vida En su alrededor En su ambiente Que están Viviendo Una vida Sin sentido Jóvenes Que Que uno Los ve a veces Tan tan normales Pero llevan Una carga Tan pesada A veces Una carga Tan pesada Que nosotros Como padres Les hemos Puesto Porque a veces Queremos Perfección En ellos O porque a veces No los Comprendemos Y en muchas Ocasiones No los dejamos Expresarse Inmediatamente Vamos con el Consejo Sin que ellos Nos digan Su punto De vista Que el Señor Nos ayude A detectar Las señales Que nos Están Enviando Nuestros hijos Y que nosotros No nos Damos Cuenta A veces Nos envían Señales A veces Hablan Mucho De la muerte A veces Hablan Mucho De la presión En sus Escuelas Pero nosotros Lo vemos Como algo Normal En nuestro Tiempo Posiblemente La presión No era Tanta Como la Que hay Ahora En nuestro Tiempo No se Conocía La palabra Bullying Sin embargo Si existía La burla Entre los Jóvenes Yo recuerdo Que Yo tenía Un vestido Que me encantaba Un vestido Que me había Servido Este De Para una Boda Que habían tenido Y me gustaba Ese vestido Y recuerdo Que en una ocasión Me lo puse Para Para una Actividad De la escuela Porque era Mi vestido Favorito El siguiente Año Para la misma Actividad Me volví a poner El mismo Vestido Porque era Mi vestido Favorito Y por ahí Escuché Rumores Que era el Único Vestido Que tenía Ese es el Ambiente En el que Se vive Un ambiente En donde En donde Los jóvenes Hacemos comentarios Que hieren Recuerdo en otra ocasión Que mi mamá Viviendo ahí en Estados Unidos Nosotros en Honduras Me mandó unos Tenis Hermosos Hermosos los tenis Pero los tenis Me quedaban grandes Y aún así Me los puse Porque me encantaban Los tenis Porque eran Los tenis De moda Y me fui A la escuela Con mis tenis Hermosos Pero notaron Que me quedaban Grandes Y hubo otra Burla por ahí Porque yo andaba Tenis nuevos Pero me quedaban Grandes Es el ambiente En el que Vivimos Es el ambiente En el que Se desarrollan Nuestros jóvenes Es lo que Les hemos Enseñado A nuestros jóvenes A veces Conversaciones Entre nosotros Como padres Que de pronto Nos burlamos De algo Por ahí Hicimos algún Comentario Por ahí De alguien Eso es lo que Aprende ese Jovencito Y de pronto También hace el Comentario Allá De sus Compañeritos En la escuela Porque como Padres También hablamos En ocasiones Cosas En contra De nuestros Vecinos Comentarios Comentarios Que nosotros Pensamos Que son Inocentes Que son Posiblemente Para pasar Un rato Ameno En donde Nos reímos Un ratito De la ropa Que andaba Tal persona No nos Damos Cuenta Que nuestros Hijos Están Aprendiendo Eso Y que se Van a Burlar De jovencitos Que posiblemente No tienen La misma Fortaleza De otros Y que van A herir La sensibilidad Y este Jovencito Se puede Encerrar En su Mundo Y al Encerrarse En su Mundo Este jovencito Ya no va A querer Nada Con la Sociedad La burla De los Demás Y en ocasiones Llega nuestro Hijo A casa Diciendo Lo que le pasó A la escuela Y nosotros En vez de Alentarlo Le decimos No seas Un llorón Te está Afectando Ese comentario Que hicieron Y empezamos A decir Cosas Que en vez De comprender Que quizás Nuestro Nuestros hijos No tienen La misma Fortaleza De nosotros Los juzgamos Los regañamos Los castigamos Los hacemos Sentir Peor Y llega un Momento En que nuestros hijos No nos quieren decir Absolutamente Nada Porque cualquier Cosa que les Digamos En vez de Comprenderlos Los regañamos En vez de Entender su Actitud Le decimos Sea valiente De una forma Con un tono En el que el niño Se siente Como que No es valiente ¿Y qué es lo que opta? Por refugiarse En algo Busca formas De distraer su mente A veces son cosas Normales Que de pronto Uno dice No pues vive Una vida normal ¿Por qué? Porque se empezó A refugiar En el estudio De una forma Tan grande Que uno ya no siente Ni siquiera Que a lo mejor Mi hijo está mal Pero está buscando Formas de refugiarse Empieza a escuchar Música De una forma En la que Lo que quiere es Sacar esos pensamientos Que tiene de la mente Metiendo música Diferente Vistiéndose De una forma Para poder Encajar Con la sociedad Y empezamos A juzgarlo Y empezamos A criticarlo Y empezamos A regañarlo Por la forma En la que se viste Ahora Pero es que Está buscando Que sus compañeros Lo acepten Que el grupo Con el que se encuentra No lo juzgue Como lo juzgamos Nosotros Ellos viven Más tiempo Con sus compañeros Que con nosotros Y a veces Ellos quieren Pertenecer A algo Y buscan La forma De hacerlo Y como en casa No encontraron La comprensión No encontraron La ayuda Encuentran quizás En aquellos Compañeros Que también Se burlaron Quizás Un poquito Más De comprensión Y se hacen De parte También De aquel grupo Que se burla De los demás Buscan salidas A los problemas Que están viviendo Buscan el suicidio El acabar Con su vida El hacerse daño Con ellos mismos Y a veces Nosotros Como padres Nosotras Como madres No lo notamos No notamos Que nuestros hijos Están a punto De acabar Con su vida Estamos Estamos Tan entretenidas En nuestras cosas Que no nos hemos Dado cuenta Que nuestros hijos Están al borde De la muerte Están a punto De caer Al hoyo Del sepulcro Están a punto De acabar Con la vida Que el Señor Les ha dado Y no nos Damos cuenta ¿Por qué? Porque también Vivimos nuestra vida Aparte Porque ahora También Nosotras Como madres Hemos sido Captadas Nuestra mente Ha sido Cautivada Por otras Cosas Y no vemos Señales Señales que a veces Nos mandan Nuestros hijos A veces No nos la mandan Cuando yo tenía 15 años Era una jovencita Brillante En la escuela De las mejores Alumnas Deportista Participando En una y otra Actividad Representando A mi A mi A mi salón Para participar Como la Reina De la escuela Viviendo una vida Que podríamos decir Cualquiera podría decir Una vida Envidiable ¿Verdad? Sin embargo Aquella jovencita De cuadro de honor Aquella estudiante Ideal De pronto Llega un momento En donde Atenta Con su vida ¿Por qué? Por una tontería Yo había sacado Después de ser Siempre De las mejores Alumnas Después de ser Siempre De las de cuadro De honor Nunca Nunca Había dejado De estar En el cuadro De honor Yo Y a los 15 años Cuando estaba En mi primer año De bachillerato En Honduras Saco un 70 Un 70 Que no me iba a permitir Estar en el cuadro De honor Yo no pensé En mí En ese momento Yo fui Hablé con la maestra Y le dije Le pedí algo Que Que Era muy imposible Que se pudiera hacer ¿Verdad? Sin embargo Yo fui Y me atreví a ir Y le dije Maestra ¿Será que Que me puede Prestar 10 puntos Del otro semestre Del otro parcial? Me lo presta Para este año Para este Para estas Este Semestre Este trimestre Este parcial Eran cosas De dos meses Allá Así que Me presta 10 puntos Del siguiente Así que El otro Me va a valer 90 Pero me los presta Para este Para yo poder Sacar el 80 Y poder salir En el cuadro De honor Y me dijo Ella lo voy a pensar El día Que Que pone En el cuadro De honor Una jovencita Desinteligentes También Inmediatamente Llega Con un tono De burla Y dice Kindly No salió En el cuadro De honor Hoy Kindly No salió Mi primer nombre Es Kindly Dice Kindly No salió En el cuadro De honor Inmediatamente Yo escuché Yo ni siquiera Había visto El cuadro De honor Pero ella Llegó Diciendo Eso Y Yo ya Tenía Ya tenía Pensado Que si yo No salía En el cuadro De honor Yo me iba A matar Una tontería ¿Verdad? ¿En qué Pensaba Dayanara En ese momento? Yo no pensé En mí O sin embargo Quizás En el subconsciente La burla Que podría pasar Pero yo en ese momento Yo tenía mi razón Para hacerlo ¿Cuál era la razón? Yo no quería ver La cara de decepción De mi papá Cuando recibiera Mis notas Ese día Iban a entregar Las calificaciones Y yo llegué De la escuela Directamente A tomar Pastillas Me tomé Como Como 40 Pastillas Y Llegué Directamente A eso Yo le había Dicho a alguien A una sola Persona A A mi mejor Amiga A mi mejor Amiga Le dije Desde antes De que pasara eso Yo le dije Si yo no salgo En el cuadro de honor Yo me mato Quizás ella No me creyó Pero el día Que pusieron En el cuadro de honor Yo le dije Hoy lo voy a hacer A veces A veces Damos señales A veces Lo decimos Pero hay personas Que no nos creen Yo no le dije Absolutamente A nadie más Las demás personas Me vieron Quizás normal Una vida normal Siguiendo Con mi Con mi rutina diaria Del estudio De las actividades Tantas y tantas cosas Pero yo llegué A mi casa Directamente A tomar las pastillas ¿Por qué? Porque yo no quería Ver la cara De decepción De mi papá Porque yo no quería Que mi papá Se diera cuenta De que su hija Esta vez No había salido En el cuadro de honor Mi papá Hablaba tanto De su hija Porque su hija Siempre era de las mejores Y para mí El que mi papá Se sintiera mal Por eso Yo prefería Acabar conmigo Sin darme cuenta Que el dolor Más grande Se lo estaba causando Al terminar Con mi propia vida Y me tomé Más de 40 pastillas Yo llegué alrededor De las Dos de la tarde A mi A mi casa Y creo que eran como A la una y media Entre una y media Y dos de la tarde Me tomé las pastillas Y me acosté a dormir Como a las cinco y media De la tarde Me despierto Y me despierto viva Y Yo sabía que mi papá Iba a recoger las notas Como entre seis Y siete de la noche Así que inmediatamente Me desperté Yo dije ¿Qué pasó? No me hizo nada De efecto esto Y me voy a la casa De mi De mi tía Y le agarré Todos los jarabes Todas las pastillas Que tenían por ahí Y me lo llevé Para mi casa Este Me empecé a tomar Las pastillas De dos en dos Cosa que yo no Acostumbrada Pero en ese momento Hasta de dos en dos Me las tomaba No sé cuánto tomé No sé cuántos jarabes Tomé Y me volví a quedar dormida Estoy aquí ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios Tenía un propósito A veces hay jovencitos Que tienen propósitos En sus vidas Y no se dan cuenta Que al acabar Al acabar con su vida Están acabando Con el propósito Que Dios tiene Después de eso Que me llevaron Al hospital Que me limpiaron La sangre Porque la sangre La tenía envenenada En mi escuela Se corre un rumor Que yo había estado Hospitalizada Porque estaba embarazada Es la juventud Con la que vivimos Compartimos Que inventan Una y otra cosa Porque quieren Ser quizás Los que llamen la atención Sin darse cuenta De todo el dolor Que están causando Sin darse cuenta De que sus comentarios Pueden llegar A matar A una persona Que pueden encerrar En un mundo En donde Es muy difícil salir Pero es el ambiente En el que viven Nuestros hijos Y no les hemos enseñado A ser fuertes No les hemos enseñado A que cuenten Las bendiciones Del Señor Y no La crítica Que puede haber En el ambiente Dice el salmista No te olvides De ninguno De los beneficios Que el Señor Te ha dado A veces Nos enfocamos Tanto En lo que no tenemos Que en lo que Ya nos proveyó El Señor Nos enfocamos Tanto En la incomprensión De la gente En que quizás Este mi amiga Ya no me quiere En que ella Tiene otras amigas En que de pronto Este se está alejando De mí Estamos enfocándonos En las palabras Que fueron dichas Sin sabiduría Y esas palabras Están taladrando Nuestra mente A medida que quieren Entrar Y apoderarse Y sacar De nuestra mente El agradecimiento Por lo que tenemos Y llenarlo De quejas De ingratitud De insatisfacción De dolor De tristeza ¿Cómo están Nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo Como padres Para ayudar A nuestros jóvenes? ¿Estamos compartiendo Con ellos O estamos dejando Que se sigan Hundiendo Encerrando Encerrando En ese mundo Que los está Dej Que los está Alejando De este mundo Maravilloso Que el Señor Nos ha dado Que el Señor Nos enseñe A detectar Las señales Que nuestros hijos Nos están enviando A compartir Con ellos A buscar La forma De que ellos Se sientan agradecidos Con lo que tienen Que les enseñemos A valorar Inclusive Esos momentos De dolor De tristeza Para que esos momentos De dificultad Nos hagan Más fuertes Que podamos Darnos cuenta Que cuando Alguien nos hiere Tenemos a Dios Que nos consuela Que nos sana Tenemos en la escritura Las bienaventuranzas Tenemos en la escritura Esas palabras Que el mismo Señor Les dijo A aquella multitud Que los seguía En el libro de Lucas Capítulo 6 Versículo 20 Al 23 Dice así Él entonces Dirigió la mirada A sus discípulos Y dijo Dichosos ustedes Los pobres Porque el reino De Dios Les pertenece Dichosos ustedes Que ahora pasan hambre Porque serán saciados Dichosos ustedes Que ahora lloran Porque luego Habrán de reír Dichosos ustedes Cuando los odien Cuando los discriminen Los insulten Y los desprestigien Por causa Del Hijo del Hombre Alégrense en aquel día Y salten de gozo Pues miren Que les espera Una gran recompensa En el cielo Dense cuenta De que los antepasados De esta gente Trataron así A los profetas Alégrate Cuando alguien Te haga sentir menos Alégrate Cuando alguien De pronto Te haga ver Que no eres Que no eres fuerte Alégrate Con aquellos Que de pronto Te juzgan Porque eres pobre Que se burlan De ti Porque no tienes Quizás la ropa Que ellos tienen Alégrate ¿Por qué? Porque cualquiera Que de pronto Sufre Por la burla De los demás Por la envidia De los demás Por el acoso De los demás Por el bullying De los demás Están haciendo Que Dios Se compadezca Y que Y que podamos Tener En nosotros Una corona De favores En lo que dice La palabra del Señor Precisamente En el Salmo 103 En el versículo 4 En la Versión Que nosotros leemos Normalmente En nuestras iglesias Dice Él es el que te corona De favores Y misericordias ¿Para qué queremos El favor De la gente? Si tenemos Una corona De favores Y de misericordia Si tenemos El favor De Dios Si tenemos La misericordia Del Señor Si tenemos De parte De Dios El amor La comprensión La empatía Que necesitamos Porque es el Señor El que nos guarda El que nos protege Si tenemos A nuestro lado No importa Que el mundo Nos desprecie Y va a haber El mundo Precisamente Que va a despreciar A nuestros jóvenes Por ser cristianos Y quizás Aquellos se van a burlar Porque no se dicen igual Porque no comparten Las mismas cosas Que el mundo comparte Y lo van a despreciar Y nuestros hijos Se van a sentir Menos Y se van a sentir Mal Que nuestros hijos Entiendan Que cualquiera Que sufre Por causa Del Señor Va a recibir Bendiciones Grandes Incomparables Que no se van a medir Ni siquiera Con aquellas que tienen Aquellas personas Que se burlan Que el Señor Nos ayude A dirigir A nuestros hijos Que el Señor Nos ayude A comprender A nuestros hijos Que el Señor Nos enseñe A ver más allá De donde estamos Viendo en este momento Y si en algún instante No detectamos Las señales Si en algún instante Somos nosotras Las que estamos cegadas Si en algún instante No hay forma De penetrar En la intimidad De nuestros hijos Porque ya se cerraron Para nosotros Que el Señor Ponga Personas Alrededor de ellos Que los puedan guiar A veces ya no nos hablan A nosotras A veces ya no tienen La confianza De venir directamente A papá O a mamá A veces sienten Que no los vamos A comprender Pero entonces Que sea el Señor El que los guíe A personas sabias A personas que los van A guiar con amor Que el Señor ponga Alrededor de ellos Personas Con las cuales Ellos se sientan Cómodos para hablar Y que esas personas Y que esas personas Puedan guiarlos Con sabiduría Con la sabiduría Del Señor Necesitamos orar Por nuestros hijos Para que el Señor Los libre De la muerte No solamente De la muerte física Sino de la muerte Espiritual Que sea el Señor El que tome control De cada uno De nuestros hijos Y que podamos Detectar las señales A tiempo Y buscar la ayuda Inmediatamente Que el Señor Nos permita Acercarnos Mucho más A ellos Tener tiempo Para ellos Buscar momentos En donde podamos Hablar Aprovechar Cualquier instante Que tengamos Para hablar Con nuestros hijos Para que se desahoguen Con nosotras Que no de pronto Nos llegue Alguien con la sorpresa En algún momento Y nos diga Tu hija hizo esto Y esto Y esto Que hoy Hoy Podamos nosotras Acercarnos A ellos Para que Que no se sientan Incomprendidos Y que cuando Hablemos con ellos Escuchemos Con el corazón No como aquellas Personas autoritarias Que inmediatamente Juzgan Que inmediatamente Condenan Que seamos madres Que nos pongamos En el lugar de ellos Para que ellos Puedan tener La libertad De hablar Y que de esa forma El Señor Los pueda Librar de la muerte Vamos a hablar Con el Señor Amado Señor En ese momento Venimos delante De tu presencia Dándote gracias Por habernos Librado de la muerte Señor Gracias porque Porque a través De los años Hemos estado En situaciones En donde Creemos Que la mejor Salida Sería que Que tú nos Llevaras De este mundo Para no seguir Soportando el dolor La tristeza La burla De los demás Hoy Señor Hoy te queremos Pedir Por nuestra Juventud Por aquellos Jovencitos Por aquellas Jovencitas Que se sienten Incomprendidas Que sienten Señor La presión De los demás Aquellos jóvenes Señor Que son Víctimas Del acoso De la burla Señor En sus escuelas Aquellos jóvenes Que son Víctimas De sus propios Padres Hoy te pedimos Señor Que los libres De la muerte Que les hagas Ver a cada uno De ellos Cada una De las bendiciones Que tienen En ti Que no se Comparen Con los demás Señor Que cuenten Cada una De las Bendiciones Que tú Les has dado Que se den Cuenta Señor Que tienen Mucho más De lo que Tienen otros Que agradezcan Por lo que Tienen hoy Que quites De ellos Señor La queja La falta De gratitud Señor Que seas tú Señor El que los haga Fuertes Fuertes Ante la Crítica Destructiva De sus Compañeros De sus Padres De aquellos Que En vez De hacer Comentarios Positivos Hacen Comentarios Que hunden Mucho más Que destruyen Que quitan El ánimo Señor En el nombre De Jesús Padre Tome El control De la vida De nuestros Hijos Que cualquier Situación Que puedan Estar pasando De dificultad De dolor Señor Que lo tomen Como un Aprendizaje Que saquen La mejor Lección Señor Y que puedan Seguir avanzando Con alegría En su corazón Entendiendo A otros Que posiblemente Están en la Misma Condición Que en vez De rendirse Que en vez De buscar Una salida Señor Que en vez De ser una salida Lo va a llevar Señor Hacia una puerta Mucho peor Que busquen Señor El aprender De esa situación Y puedan Ayudar a otros Que están sufriendo Igual que ellos Que entre todos Señor Salgan juntos Adelante Ayúdanos A nosotras Como madres Señor A ser De bendición Para ellos Ayudarles Señor En este camino Ayúdanos A detectar Señor Cuando de pronto Nuestros hijos Están al borde Del abismo Yéndose Señor Directamente A ese hoyo Y si ya están Metidos Señor En ese hoyo Oscuro Que nos ayude Señor A rescatarlos De esa situación Que seamos Que seamos madres Que comprendan Que entiendan No que juzguen Señor Que seamos madres Que ayuden A nuestros hijos No que los hundan Mucho más Pon a su alrededor Amistades Que les den ánimo Pon a su alrededor Personas que Los guarden Que los cuiden Que les enseñen Con el ejemplo Pon a su alrededor Señor Personas con las que Ellos se sientan Cómodos para hablar Y estas personas Puedan dirigirlos Con sabiduría Señor Si nosotras Ya no podemos Entrar a su mundo Señor Pon personas Que si puedan Entrar Con amor Con sabiduría A que los guíen Señor A que sigan Contando Cada una De tus bendiciones Señor Y no se enfoquen En aquello Que no tienen Que entiendan Señor Que en el mundo Vamos a encontrar Siempre personas Que en vez de amar Van a criticar Que en vez de ayudar Van a querer hundir Que se den cuenta Señor Que el ser humano Sin ti Es un ser humano Lleno de odio De egoísmo Señor Y que aprendan A perdonar Las faltas De los demás Que puedan vivir Sin resentimiento Sin rencor En el corazón Sin sentir Nada Señor Que pueda Quitarles Quitarles La bondad Del corazón En el nombre De Jesús Señor Ponemos en tus manos A nuestros hijos Confiando plenamente En que tú Los acompañarás A donde quiera Que vayan Que tu protección Estará sobre ellos Señor Y que de esa forma En la que A nosotros Nos has librado También de la muerte También a ellos Señor Los librarás De la muerte En el nombre De Jesús Te lo pedimos Todo Amén Señor Llegamos al final De la programación Dando gracias Al Señor Por habernos permitido Estar una vez más Con cada una de ustedes Que el Señor Me les siga bendiciendo A donde quiera que vayan Se despide de ustedes Hermana en Cristo Dayanara Rubio Amén